Conflictos. Lo siento, Olive, pero somos dos contra uno. Bien, eso ya lo veremos. Hola, Angus. ¿Sabes? Quisiera hacerte una propuesta. Y la respuesta es sí. Mil veces sí. Ay, no me refería a proponerte matrimonio. Me estaba... Me estaba refiriendo a un negocio. Sí, eso ya lo sabía, Olive. No suenen las palomas. Ay, no me refería a proponerte matrimonio. Ay...